¿Qué tal, Vicetes? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo... Pues ahí lo lleváis. Vale, decía algo más, pero yo ya he dicho lo mío. Vale, Vicetes, pues ahí lo lleváis. Pues antes que nada quería decir que iba a subir otro juego de miedo, de terror, pero desgraciadamente se me ha roto el móvil viejo con el que me grababa y ahora mismo no dispongo de otro y no dispongo de nada de calidad para poder hacer la grabación, así que me voy a tener que esperar. Bueno, Vicetes, pues traigo este juego porque me registré en él hace tiempo. Me mola porque es una serie anime de mi infancia. No sé si alguno de vosotros la conoceréis. Vale, Vicetes, este en inglés es un gran fallo para mí, pero aún así he encontrado algunas cosillas y he descubierto algunas cosillas. Vale, aquí a la derecha tenemos un montón de cositas para acceder del juego. He regulado el volumen por si acaso y yo creo que se oirá el juego y creo que se me oirá a mí también. Vale, esto que me sale aquí marcado no sé qué es. Parece que sea como información de algo, pero ya digo, está en inglés, me fastidia, no me entero. Vale, Vicetes, si le damos aquí abajo a la izquierda nos salen estas cositas y aquí podemos chetar, por ejemplo, los ataques porque es un juego que combina el clásico juego de run, de correr, pero con combate de cartas. Vale, Vicetes, tenemos un montón de cositas por aquí que ya iréis entrando y averiguando vosotros. Luego tenemos al personaje que nada más empezar ya te hace tuneártelo y creártelo. Yo me he puesto así rubito y tal. Los dos atrás son personajes de la serie que van en nuestro equipo, Vicetes. Vale, aquí tenemos para cambiar el equipo. Pues como podéis comparar, tenemos aquí ya nuestros componentes del equipo y aquí tenemos pues la ropa y demás cositas. Y si le damos auto-equip, pues auto-equiparía todo lo bueno que tuviéramos. Vale, Vicetes, vamos a darle al modo historia porque como veis acabo de empezar, no se me ha abierto nada aún. Lo demás ya digo, ya entraréis y miraréis. Aquí pues tenemos los dos estos abiertos. Yo voy a darle al de arriba. Hay algunas misiones que no entiendo que son ni que pasa porque solo sale de cinemática y se acaba. Vale, tiene mucha cinemática, aviso. Yo le doy a skip y vosotros ya haréis lo que queráis cuando lo descarguéis y juguéis. Porque también me sale todo escrito en inglés y ya sabéis, Vicetes, que a mí se me fastidia bastante. ¿Veis lo que acabemos ahora? Pues una misión que no sé qué era. Esta sí, aquí vamos a combatir. Aquí tenemos a nuestro equipo. No tenemos a ningún componente más para meter, así que vamos a darle cañita con este que tenemos. Ya digo Vicetes, combinación de juego de correr con juego de lucha de cartas. Está bastante guapo. Le damos así a izquierda o derecha y nos movemos. Vale, es bastante rápido. Si llevamos hacia adelante, pues vamos más rápido. También tenemos aquí ataques especiales. Vale, esperamos. Y atacamos. Vale, ya digo, en la descripción pone que si quieres poner a prueba tus reflejos, este juego es tu juego. Vale, vamos a ver qué tal va el asunto, Vicetes. Vale, le damos cañita a tope. Nos vemos para aquí y hacemos un ataque potente. Nos vamos para el lado que nos va a atacar aquí fuerte. El tigrecito, el tigrecito. Vale, a ver. Vale. Vale. Estupendo, pero me ha dado un golpe con otro. Vamos a cambiar de jugador. Vale, Vicetes. Estupendo, tiramos la habilidad del otro, del compañero. Y nos fulminamos aquí a la bestia parda. Muy bien, Vicetes. Como veis, el juego es bastante intenso. Las voces en japonés están muy logrado. Eso, la verdad, me gusta bastante. Que tenga ahí el toque original. Luego lo que son los gráficos y esto me gustan bastante. El personaje te puedes, ya te digo, te puedes tunear el pelo. Hay bastantes peinados. Hay distintos colores. Yo me he puesto este, este que llevo así. Con el mechoncito rojo en el lateral. Y así en tipo Super Saiyan. A ver si podemos ponerlo que se gire. No. Vale, no puedo verlo de manera, no. Vale, lástima. Me estaría bien poder girarlo. Vale, Vicetes. También tenemos aquí, que no me acordaba. Esto es para hacer tiraditas para algo. Vamos a ver. Tengo bastante. Sí, pues vamos a hacer una tiradita de 3000. A ver qué pasa. A ver qué cositas me dan, Vicetes. Vale, esto lo podemos saltar si queremos. Pero yo lo voy a dejar. Para que veáis un poquito la filmática. Vale, se abren las puertas. Y me dan muchos cofres. Vale. Vale, repetido. Vale, está bien. No está mal. Bueno. Bueno. Esto ya me gusta más. Pero no sé yo si este equipamiento me servirá para alguno de los que tengo. Vamos a hacer esta tiradita, Vicetes, que tenía muchas gemitas de este visto. Y esta vez me vamos a saltar. Y vamos a ir a tope. Y... vale. Me ha dado cositas nuevas. Vamos a tirar hacia atrás. Vamos a venir aquí. Eh... uy. Me he colado. Vale, Vicetes. No se ha generado. Lo siento. No, no, no. Tira para atrás. ¿Qué quieres poner aquí? Vale. Equipamiento. A ver si... Me auto equipa algo más potente. Vale. Estupendo, Vicetes. Ahora estoy más chetado. Vamos a ver... Uy, uy. No. Esto no. Aquí. Vale. Estupendo. Vale. Muy bien, Vicetes. Pues vamos a hacer otra tiradita. Así con la chetada. A ver qué tal va la cosa. Vale. Este seguramente será otro de los que solo habla. ¿O qué? Vamos a hacer skip. Vale. Sí. Solo sale cinemática. Estupendo. Y a ver si el siguiente es combate. Vale. Esto ya sí me gusta más. Vale, Vicetes. Pues vamos a dar cañita. Vamos a hacer la última tiradita. Vale. Así que ya voy todo chetado. Con mi equipamiento... Topetino. Vale. No me dura nada. ¿Dónde vas? Ven aquí, ven aquí. Estupendo, Vicetes. Parece que estamos bastante chetaditos. Ahí cambio el ladado. Muy bien. Estupendo. Vale. Vale. Giramos. Y yo creo que ahora ya nos saldrá. Si lo sabía. Nos va a salir ya el boss. Pero no nos va durando... ¡Oh! El de vas. Es un slime. Un slime. Ahí. Vale. Y si mantengo expulsado... Hacemos el bloqueo de este. Que no sé si nos servirá de algo ahora. Sí. Sí que nos sirve. Vale. Estupendo. No. 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 Podría pasar buenas piciadas aquí. La verdad. Pero ya lo digo. No creo que me lo quede. Ya sabéis cómo funciona esto. Yo me descargo el juego. Lo pruebo. Lo enseño. Y luego me lo borro. A no ser que me guste mucho y me lo quede. Que a veces pasa. Vale, bicetes, pues nada Las demás cosas que quedan por abrirse Pues ya descubriréis vosotros qué son Si os lo descargáis, si os gusta Y le dais cañita Y nada, pues eso Nos despedimos, así que espero Que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado, suscribiros, si os apetece, compartís Y si no, pues no pasa nada Bueno, bicetes, hasta la próxima